abrimos novedades a ver gente que he pensado que no voy a hacer saludo y eso de hola qué tal cómo estáis y todas esas cosas porque es que ya sabéis que yo entro directa al grano y arreando y hoy tenemos novedades de kiko milano así que vamos allá a ver por cierto que me digáis abajo en los comentarios si os gusta más así tipo entro a saco o hago la presentación y todo el rollo de siempre de todos vídeos pero es que digo pues hoy me apetece hacerlo así y aquí me tenéis con una bolsa llenita de cosas porque kiko milano hoy justo hoy ha sacado a la venta una nueva colección que vais a alucinar a ver pues resulta que yo ayer iba paseando por aquí por mi ciudad no voy a decir por dónde porque pusieron la colección antes y a ver si le van a pegar bronca y no me lo van a hacer más y pasé por delante de kiko y vi que colección nueva digo yo quiero entrar y me dijeron no 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 puedes entrar que hoy es muy tarde y ya te vienen mañana y eso y bicheas digo bueno sabes qué voy a hacer le voy a echar un vistazo por la web porque así no me lo llevo todo en la tienda y decido exactamente qué es lo que quiero pero qué pasa que sacó la colección antes hoy es jueves 19 de agosto y hoy sale la colección y en el kiko de aquí de mi ciudad lo pusieron a la venta ayer por la tarde miércoles 17 de agosto entonces yo me meto en la web y no está todavía pero esto que es lo que es no estaba todavía ni online así que esta mañana he cogido el coche me ha arreglado yo toda y me he ido a kiko a ver cómo era la colección y me traigo la mitad las cosas no me lo traigo todo porque el final de mes y no daba más pero es que es tan preciosa es súper bonita os he grabado un clic de todo el stand para que veáis todas las cosas que lleva y vosotros decidáis si queréis o no queréis picar con alguna cosa yo os voy a enseñar todo lo que yo me he traído para casa porque es que no me he podido resistir hay unas cosas preciosas súper bonitas y bueno que ahora os lo voy a enseñar me voy a callar vale me he sacado todas las cositas y las tengo por aquí encima para poder enseñar horas mejor tengo que decir que me he quedado alucinada y me ha flipado pero claro ya sabéis los precios de kiko y no he podido arramblar con más pero el mes que viene creo que iré a traerme bastantes más cositas que se me han quedado y que quiero probar porque parecen que hay cosas muy interesantes y que no me he traído porque valían una pasta pero bueno la colección se llama charming escape y es la nueva colección de otoño de kiko milano dice que abandones el estrés de la ciudad y te transportes a la campiña italiana bla 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 y que tiene unos packagings y unas ingredientes especiales elaborados con productos italianos bueno total que esto es una maravilla porque mirar qué packaging que tiene la colección es que no las quiero tirar yo tiro siempre todas las cajas pero es que no lo quiero tirar además si lo tocas es como si fuera tela tiene una textura así como rugosa y es como si fuera tela mirar esta es la paleta ahora os la iré enseñando todo por dentro y este es otro de los packagings que es igual pero de diferente color por otras bueno de siempre pero mirar qué bonito qué elegante qué maravilla ya las cajas exteriores lo primero que os voy a enseñar es el primer yo ya sabéis que no utilizo primer pero la chica de allí del kiko me ha puesto la textura en lo que es el torso de la mano y me ha encantado además es un mate que dice la web que es efecto mate y la textura y él a ver si lo veis ahí es como si fuera un gel y la verdad es que me ha gustado muchísimo la sensación que me dejaba en la mano además aunque la marca dice que es efecto mate a mí me da la sensación de que deja la piel con un con una luminosidad bonita quiero decir que no es aquello que dices estoy sudando que es lo que no me gusta a mí de que las cosas sean luminosas pero no me veo no lo veo mate reseco no sé cómo explicarlo pero no se me gusta mucho la sensación que me ha dejado en el torso de la mano cuando la chica lo ha probado además huele huele increíble huele como a mí me da la sensación que huele a los corazoncitos esos que comíamos antes de chuches que que eran con azúcar que tenían sabor a melocotón oa mí me huele a eso que ya te digo que seguramente no tiene nada que ver pero a mí me huele a eso voy a leer un poquito qué es lo que dice la marca de del primer dice que es una prebase facial en gel con efecto mate que crea una base de maquillaje impecable mejorar la fijación para mejorar la en fijación del maquillaje y conceder una sensación de frescura al rostro y de verdad qué y vosotros sabéis que a mí los primers no me acaban de convencer no me gustan dice que es especial porque está enriquecido con salvia italiana que tiene una textura de gel fresca e imperceptible con propiedades hidratantes se aplica de forma muy cómoda se deja absorber al instante y deja la piel suave y sedosa y que está perfumada con notas envolventes de leche de avena y jazmín ves nada de lo que ya os he dicho pero a mí me huele a eso y queda al rostro un efecto mate natural la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el efecto que me dejaba aquí en el torso de la mano y digo va pues me lo llevo y lo probaré con base de maquillaje no os pruebo todos los productos ahora porque es que tal y como vengo de comprarlo vengo a grabarlo y voy a intentar que lo tengáis mañana viernes y si no el lunes porque no sé si me va a dar tiempo de hacerlo para que lo tengáis mañana pero quería que lo tuvierais ya para que vierais las cositas y tal y a ver si os decidíais con algo yo lo voy a intentar que no quede que no quede vale lo siguiente que os voy a enseñar es el corrector que dice que es un corrector luminoso este yo me lo he quedado en el tono 02 es de estos que lleva esponjita y a mí esto de la esponjita pues como que no me gusta mucho pero la chica me ha dicho que es parecido me dice conocéis el active digo bueno active en mi corrector favorito de la vida dice vale pues es parecido a eso pero no tan denso es como más fluido pero la cobertura es la misma bueno total que me lo ha vendido de una manera que digo va trae y déjame que pruebe el corrector porque ya me lo has vendido como que lo necesito en mi vida os voy a enseñar un poquito el tono el mío es el tono número 2 porque el 1 era muy 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 clarito y el 2 me ha parecido que era un buen tono pero sí que tiene una buena cobertura no llega a ser como el active o ya me ha dicho que era como el active pero cuando me lo ha enseñado y he visto que no porque el active es muy denso y este es un poquito más fluido pero también me da la sensación de que no se va a meter en las líneas de expresión tal y como lo veo yo aquí en el torso de la mano que puede ser un gran corrector este tiene 4 mililitros o sea que es mega pequeño mega pequeño y es caro o sea que vamos a ver qué tal funciona y os lo estaré diciendo en breve o sea voy a intentar probar todas las cosas súper ya para que para que las tengáis ya en el canal pero bueno vale como siempre os voy a decir que dice la marca de el corrector dice que es un corrector facial luminoso con aplicador de esponja que es perfecto para reducir las imperfecciones y discromias dando a la piel una delicada luminosidad con un simple gesto y es este dice que es especial porque su forma la cremosa está enriquecida con extractos de uva limón la manzana y salvado de trigo de origen italiano ofrece una textura suave y aterciopelada con un acabado satinado que proporciona una sensación inmediata de comodidad en la piel la cobertura es medio y el resultado modulable está formulada con envolventes notas de flores de naranjo gracias al formato en stick y al innovador aplicador de esponja súper suave es extremadamente fácil de aplicar y difuminar en cualquier parte la verdad que ya sabéis que yo el tema de la esponja me da un poco de manía porque una vez está sucia me da un poquito de asco que se pongan bacterias allí pero eso es otro rollo ya os digo cuatro mililitros es muy poco esto me lo voy a beber pero bueno si me gusta a ver qué hacemos voy a seguir con los productos de rostro de productos de rostro tengo el bronceador que sólo hay dos tonos como siempre kiko quedándose corto en los tonos y como siempre kiko haciendo los packagings y unas envolturas súper delicadas que mirar ya viene con él con el papelito este que me flipa este papelito y quiero que veáis la polvera no sé si lo va a apreciar la cámara pero es que mirar esto el grabado de la polvera es súper bonito es precioso y luego ya no os perdáis esto espérate que no se le vaya a caer como el otro que compré porque vais a flipar mirar qué preciosidad y qué bonito que es este bronceador yo es que cuando he visto la colección he alucinado es súper delicada es tan bonita y huele súper bien el tono ya os digo que es el 02 es el más oscurito y a ver si puedo haceros un swatch pero ya sabéis que me da hasta pena tocarlo ya sabéis que los swatches de los productos de rostros pues no son fáciles de hacer pero ahí veis es bastante cálido y gracias a dios es un tono bastante oscurito o sea que me va a venir súper bien vale la marca dice que es un bronceador de tacto sedoso cierto dice que realza tus rasgos y da a tu rostro un efecto bronceado luminoso uniforme y natural tiene una textura sedosa y aterciopelada con un acabado mate radiante es fácil de mezclar lo que le permite aumentar el efecto de ligero a intenso está adornado con estampado floral en relieve está agradablemente perfumado en envolventes notas de rosas viene con un práctico espejo para retoques sobre la marcha y la verdad es que ya os digo que me tiene esta colección enamorada el siguiente producto que tengo de rostro es el iluminador como no yo tengo el tono 01 había dos tonos uno más dorado y uno más rosita y yo me iba por el dorado porque son los tonos de iluminador que más me gusta pero como como la anterior el grabado de la caja es precioso precioso es que no lo podéis apreciar ahí todos los detalles y todos los matices que tiene y el grabado de iluminador como el del polvo es súper bonito es que da hasta pena de verdad da hasta pena meterle el dedo pero todo sea por vosotros guau es que es súper sedoso es cierto lo que dicen que le pasan el dedo y es una textura súper sedosa mirar el iluminador tiene una pintaza guau guau es precioso precioso muy bonito como me gusta además no se ve ni una partícula no se ven partículas no se ven partículas seguro que tiene porque ya sabéis que para que refleje tiene que tener partículas pero no se ven qué bonito es como me gusta lo que era todo vale del iluminador la marca no especifica nada en la web no da ninguna descripción ni nada que es raro paso enseñaros el colorete colorete habían cuatro tonos y yo tengo el número 42 de ellos eran luminosos y los otros dos son mates el número uno era como muy marrón y luminoso encima así que no creo que se venga a la colección pero número 2 que era luminoso rosa era precioso y el número 3 también muy bonito que era rosadito y yo me he quedado este que es como un poquito más oscuro porque me daba la sensación que era lo que menos tenía en mi colección qué bonito es toda esta colección por favor voy a enseñaros el swatch del producto y no lo he tocado en tienda pero mirar madre mía y además es que es tan cremoso es tan sedoso de verdad es increíble es alucinante me encanta voy a estar diciendo que es alucinante increíble me encanta pero es que mirar esto además es súper pigmentado esto cuidadín que podéis parecer heavy eso es lo que no me gusta que a mí me gusta que se module pero bueno es que le he pasado el de yo ahí tela pero pintaza que tiene todo el colorete la marca dice que es un robot de tacto sedoso que es ideal para revitalizar el cutis con un brillo irresistiblemente saludable disponible en versión natural natural o radiante especial porque está enriquecido con aceite de oliva de origen italiano y su textura ingrávida sedosa y pigmentada permite una cómoda aplicación es fácil de mezclar lo que permite aumentar el efecto de ligero intenso está adornado con estampado floral en relieve es perfecto para retoque sobre la marcha gracias a su práctico espejo integrado lo mismo que dice del bronceador pero la verdad tengo que deciros que los tactos son increíbles o sea estoy alucinando y ahora ya voy a pasar a los ojos me he arriesgado y he cogido una de las dos paletas y ya sabemos que digo las paletas chirría un poquito pero como el cuarteto de verano me gustó tanto que al final me he quedado sin el número uno aunque era el que yo también quería en mi colección y está agotado en todos lados digo va pues me arriesgo cojo una de las paletas y proba a ver qué tal porque lo que tenía pintada era las sombras individuales pero bueno vamos a ver esto es la paleta este es el tono número uno que es esta de aquí que tiene a ver como lo hago para no delombrar estos tonos verdes y dorados cobrizos y preciosos la otra era muy rosada y ahora vais a estar viendo también y me parecía que tenía muchos colores iguales en mi colección y que de estos no tanto voy a hacer algún swatch wow súper cremosa vale ok vale pintaza os voy a hacer cuatro swatches porque ya os los enseñaré todo bien bien en el vídeo cuando los pruebe pero mirar madre mía que colores más bonitos he hecho dos mates y dos con brillo y la verdad es que los mates son súper cremosos también de la paleta kiko dice que es una paleta de dos sombras de ojos mate perladas y satinadas dice que es perfecta para crear infinidad de looks de ojos jugando con los colores de la campiña italiana desde las inspiraciones en la vendimia hasta los terrosos es especial porque las sombras de ojos son muy fáciles de aplicar contienen sombras con diferentes acabados en tonos de tendencia y fáciles de difuminar y su pigmentación es intensa y los diferentes colores se pueden utilizar solos o combinados entre sí para crear un maquillaje de ojos natural o brillante o sea yo los swatches me han dejado con la boca abierta porque sí que es cierto que yo creo que kiko hace unas sombras individuales preciosas y súper buenas pero en las paletas suelen pinchar ya os digo que de momento los swatches me han flipado nada más y por último que yo tenga porque la colección es extensa ya os lo puedo asegurar son sombras individuales la colección consta de seis sombras y yo en este caso tengo tres de ellas tengo la 01 la 04 y 06 que os voy a enseñar ahora mismo la 01 es un acabado es una sombrita así como dorada y es súper suave además es la misma textura que la que había en las paletas del cuarteto de las sombras de verano aquí tenéis el swatch madre que preciosidad este es el tono 04 que ya sabéis que son mis tonos totalmente aquí tenéis el swatch y este es el tono 06 que me ha parecido que era un tono súper especial que no tengo ninguna parecida en mi colección y digo la quiero para mí y es este tono de aquí que es así como marrón oscuro pero tiene unos destellos como lilas o sea es súper bonita a ver y aquí tenéis el tono 06 guau veis tiene como destellos lilas es preciosa qué bonita es qué bonita es por favor en fin de estas me quedaré las otras tres porque no me voy a quedar sin ellas esta vez ya os lo digo ahora en cuatro cobre me voy a por las otras tres porque mirar qué barbaridad preciosas y bueno yo no tengo nada más pero la colección es súper extensa ya os he dicho que os dejo el link abajo en la cajita de descripción para que podáis echar un vistazo y mirarlo todo pero ya me veis la cara de emoción y esto no se puede fingir estoy súper contenta y tengo muchas ganas de probarlo todo en el rostro y creo que me voy a ir por más cositas porque como me gusta como me gusta de verdad os lo juro me encantado me ha encantado en fin que si os ha gustado el vídeo que eso que compartáis con vuestros primos vuestros tíos vuestros abuelos con la gente que le gusta el maquillaje que lo compartáis en vuestras redes sociales para que el que quiera entre a ver el vídeo con quien queráis que ya sabéis que me ayuda un montón decidme por los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado por ello estoy súper emocionada y estoy súper contenta de tenerla estoy deseando probarla yo creo que ya mañana grabo vídeo para probarlo todo porque no la voy a dejar ahí esperando un montón de días para poder la prueba con vosotros ya que yo ya mañana cuando me maquille la utilizo y grabo el vídeo y ya os lo subiré enseguidita enseguidita para que podáis ver las cosas en acción pero ya habéis visto que oh my god oh my god así que ahora y así nada más yo dejo el vídeo aquí desde aquí me despido y os envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.